Cuando canto de nuevo En mi tierra Se me llenan De pura nostalgia Y estos ojos Se cubren de lágrimas No te puedo dejar De querer Como te amo Mi Santa María Tierra mía Adornada de flores Donde brillan Tus sol, tus colores Donde su alma Está llena de fe Canta mi Santa María Nombre de magia divina Corazón de Catamarca Corazón de mi Argentina Puedes decir con razón Sos el amor de mi vida Voy por mi tierra del norte Y ansurando Buscando el destino Ese que el tiempo dejó Sangre y desierto teñido Ese que el tiempo dejó Sangre y desierto teñido Llevo mis penas y mi cantar Envueltos en el rocío Cuando los nombro al pasar Raza de aguita templada Cuando los nombro al pasar Cuando los nombro al pasar Raza de aguita templada Ay, como llora mi pueblo Hijo de un sol perdido Mientras yo lo amo cantando Con insistencia y cariño Y aunque su raza se pierda Su espíritu está vivo No saben qué bonita que es mi tierra Vendida entre cadenas de montaña Donde el indio Calchaquí hizo su fuerte Donde el río sur a norte lleva su alma Al norte se distingue un ancho valle Al sur se extiende a pleno la provincia Y al este una alfombra de arenales Y un abanico de lomitas coloridas De la madre de Dios lleva su nombre Y vieras como iluminan las estrellas Y un manto blanco de perfumados amancayes Cuando al valle las primeras lluvias caen Amancay, amancay, amancay Que un personaje nos lo vende por las calles La gente que transita por sus calles Aún no han descubierto su paisaje Pero si de esta tierra se habían ido Le brotan lágrimas a ver su colorido El río en el verano viaja prisa Llevando en sus crecientes mil ensueños Pero el invierno lo adormece en el silencio Hasta sentirse castigado por el viento De la madre de Dios lleva su nombre Y vieras como iluminan las estrellas Y un manto blanco de perfumados amancayes Cuando al valle las primeras lluvias caen Amancay, amancay, amancay Y un personaje nos lo vendía Por las calles amancay, amancay Amancay, amancay 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 Gracias por ver el video.